Un saludo desde Mitra Centro, de parte de Sozaya para la banda de Monterrey Under. ¿Qué tal? Mi nombre es Porno. Yo soy Bull. Y nosotros somos Sozaya. Si, no, pues de hecho, Porno y yo tenemos dos historia de ser rockarroleros. Teníamos grupos desde hace mucho. Y de hecho, cuando yo tocaba con álbum, Porno era casi el quinto álbum y ahí colaboraba en los tracks, caía las tocadas. Y pues nos conocemos desde hace mucho y tenemos intereses comunes, como el hip-rap, el hip-hop. Entonces, pues un día decidimos juntarnos y hacer lo que nos gustaba más y era juntar a hacer un grupo de rap. Yo saqué por ahí del 97-98 un disco en base a Loops, que se llama DJP Presenta Electronica. Y Bull también estaba con álbum que era rock electrónico con otros tres amigos también. Y yo estaba tocando en ese 14 un grupo de punk ahí cuando estaba Key Inspector, Jumbo, todos ellos ahí tocando. Genitalica empezando también. Y luego con Perla Negra, Juana Gallo, Plomo, todos aquellos. Bueno, estuvimos tocando con ellos. De repente ahí toda la bandita, bajistas que eran muy... ¿Qué bandas jugaste tú de Henry? Pues más, hard rock con la que estuve más tiempo fue con Perla Negra, principalmente. Con los suavecitos... ¿Qué ha habido? Este... Y pues ahorita estamos ya inclusive... Pues Bull y yo somos Ozya, pero compartimos escenario. Por ejemplo, en la batería estuvo Camacho, baterista de resorte. Alejandro Markovich grabó nuestro nuevo disco. Y pues bastante... Es una fusión de hip-hop electrónico y rock and roll. Elegimos Mitras Centro como base porque yo de chiquito ahí nací y ahí crecí como hasta que entré a secundaria, cuando salí de primaria. Y Bull desde que se vino de Veracruz acá también ya lleva viviendo ahí en Mitras Centro un rato. Y en el hip-hop hay varios elementos, ¿no? Y está la figura del hostler, ¿no? Del empresario. Y Ricardo Margain, Sosaya, que también tiene que ver con San Pedro ahí donde nos rolamos de repente. Donde está el Mastadonte, los Gamberros, toda esa raza. Este... Pues fue un empresario representante, ¿no? Representativo de la ciudad. Y creemos que era como lo oscuro suficiente para esta generación para poderlo tomar así como nombre del grupo, ¿no? Elegimos Mitras Centro, los Gamberros, toda esa raza. Este... Y ese... Y... 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 Y Y... Y... Pues ahorita lo que tiene que hacer la banda independiente es meterse en todos los medios electrónicos y hacer ruido Y es básicamente meterte al Twitter y al Facebook y al MySpace y a todas esas cosas Hacer videos, meter tu música a internet, ese va a ser el dejarle tiempo completo del músico independiente Si quiere llegarle a las masas la verdad También te puedes poner a quemar discos, repartirlos, salir a la calle Traer tu disco, estar siempre preparado y que no te de pena venderlo Y hacer las cosas con calidad porque ser independiente no debe ser sinónimo de chilero O de hacer las cosas mal, no, o sea tienes que, si sabes mezclar mezcla, si no buscas quien lo mezcle Si tienes los fierros con que grabar, grabas, si no buscas quien te financie grabar Masterizar y pues echarle todos los kilos al arte, verdad, no nada mas por ahorrarte unos pesos Nos consta a nosotros que hay gente que paga lo que haces bien, no Este es martes de porno pan Yo creo que el porque estamos en el género del rap y de hip hop Porque tanto Bull como yo desde secundaria escuchábamos el rap y hip hop Este, yo era de los chavios que traía sus cross colors, sus Tommy Hilfiger Y con Chris Cross y MC Hammer y Vanilla Ice y desde, o sea, todo ese tipo de música, no Ahora, entre rap y hip hop, pues se puede oír medio soberbio Pero pues el rap es el género de música y hip hop es un estilo de vida que lo compone en cuatro elementos, no Que tiene que ver con el graffiti, con los break boys o los b boys que andan ahí bailando El tornamesismo, shhh, que onda, acá un saludo por los Mississippi Queens Y pues todo ese tipo de cosas, no, los block parties que se armaban en los setentas cuando empiezan los loops, los DJs Que ponían pues dos tornamesas y le dan una vuelta ahí a los, a los discos de James Brown Y por eso pues salían los ritmos funky, no, que usaban los Beastie Boys, todos ellos ¿Qué conocís? ¿Qué conocís? ¡Vamos! 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 Nosotros hemos estado mucho en el circuito del rock por lo mismo, por los antecedentes Album estuvo tocando pues llegó hasta Nueva York, este South by Southwest, un chorro de festivales Y pues yo también estuve moviéndome pues andamos con grupos como Plastilina Mosh, como con Jumbo, este con los Zurdox, etcétera, todos ellos y nos han estado integrando, invitando ya a todo lo que es el circuito de Hip Hop también Hemos tocado con, bueno con Pitbull, con Calle 13, aquí con Raza de Naipes, este Bastadonte Porque pues es Hip Hop y también como bien dice Babo, o sea tú puedes rapear mientras representes tu realidad, nosotros no somos ni pandilleros, ni narcotraficantes Y pues rapeamos de lo que hacemos, que es la fiesta, que son nuestros amigos, que es estar rocanroleando, que es la carne asada, todo eso que hemos estado haciendo, ¿no? La casa que tienen ustedes de San Pedro, donde son los martes del Pornopad, ¿es tuya o es ese...? No es de ninguna de los dos, yo la rento ahí, yo viví en Los Ángeles por cuatro años, y luego cuando regresé ahí tuve la oportunidad de estar rentando ahí, le decimos el Pornopad, porque yo soy del porno Y ahí pues hacemos fiestas, y por ejemplo es cuarto de ensayo, ahí les presto, les facilito, por ejemplo OK Cougar, es un proyecto que tiene Bull con Shaggy, The Vulture de Mauricio Terracina ahí ensayado, 60 Tigres, mucha gente, le abrimos las puertas, los álbums ahí han grabado, unas de sus últimas producciones Y pues nos juntamos, ¿no? A hacer carne asada, a cotorrear, ¿y por qué son los martes? Pues porque siempre, no sé, Jonás o todos los demás que tienen demás grupos, pues los fines de semana es cuando normalmente jalan, ¿no? Entonces los martes nos juntamos ahí a cotorrear Pues yo creo que las influencias las traemos ya nosotros desde hace tiempo, o sea, de lo que escuchas cuando estás moro, ¿no? Pearl Jam, Café Tacuba, Radiohead, ese tipo de cosas al menos en nuestra generación Y, pero el tener ese contacto con amigos de nosotros, fortalece ciertos lazos, ¿no? Permite estar ahí ensayando, intercambiando ideas, la verdad yo creo que fructifica, porque no necesariamente hablamos de hacer canciones Pero sí, como que aunque se oiga acá medio mamerto, pues se respira algo de música, ¿no? Del ambiente colateral, oye, esto está pasando, yo escuché este disco, Camacho que salió con quién sabe qué Nada te creas, este, entonces pues sí, pues, o sí, saca el disco a alguien nuevo y lo escuchas y lo compartes y lo copias y lo que sea, ¿no? ¿Cómo involucraron la carne asada en sus tocadas? ¿Qué es algo de su etiqueta? Pues la carne asada es lo mismo, o sea, parte de la onda del rap es meter la identidad del grupo Y meterlo con la onda de la colonia y la ciudad Y pues la carne asada es muy representativa del norte O sea, si alguien llega foráneo siempre va a decir que Monterrey huele a carne asada Entonces, es una forma de implementar esa cultura de la ciudad y meterla al show Este, y pues también porque a la gente le gusta aquí echarse una carnita con sosaya Y porque, pues como te mencionaba, rapeamos de lo que nosotros nos da cuenta que grabamos el concepto de mantenerlo real Y dijimos, vamos a mantenerlo súper real, nos juntamos los martes y le llamaban Martes de Pornopad Y jugaban, no sé, Jonassi Rosso del Playstation y Bull llegaba ahí con su novia y Chonky Y hacíamos carne asada y pues, estamos haciendo carne asada y estamos representando Quisimos traer otra vez el show de Hip Hop a la raza que tal vez no lo ha experimentado o no lo ha vivido También hace tiempo que el cártel no tocaba, que ya está tocando otra vez, que está con ganas Pato, pues que estuvo un tiempo también en Estados Unidos trabajando su material y ahora ya regresó, Pato Machete Y pues nosotros también queríamos empezar a, pues a presentar ese tipo de shows de Hip Hop, ¿no? Que involucre participación de la raza Mira, sí, hasta está grabado, sí, nos establecimos una meta, nos hicieron una entrevista la otra vez Y habíamos dicho hace ya unos dos años que queríamos ser el mejor disco de Hip Hop que hubiera salido de México en los últimos cinco años Este, y le echamos todas las ganas y todos los kilos de manera independiente Nosotros sin tener productor, acceso a gente como Sasha, como Jason Roberts, gente que le sabe, ¿verdad? Pero que los conocemos y son buenos amigos y pues le echamos todos los kilos Tratamos de ser bien humildes en la composición, en la mezcla, en la producción, tanto Bull y yo Para hacer algo con mucha calidad, sí, o sea, nos creímos que teníamos lo suficiente bagaje cultural De haber estado escuchando música de rap, como para hacer algo de calidad para la raza La idea de involucrar amigos y otros músicos fue precisamente para hacer más real la pachanga, ¿o qué? Al revés, como la pachanga era así, así es el disco O sea, exactamente, o sea, el disco tú, o sea, la gente que ves aquí y que participa en el disco es gente que conocemos Mira, este compadre, Fex, de los hermanos Caballero, él y su carnal graban una rola con nosotros Los hermanos Caballero en Tropical Core junto con Jonás de Plastilina Mauro también ahorita tocó con nosotros Y todos ellos los conocemos y son compas, no nada más fue de que, ah, sí, cayó O sea, ahí está por ejemplo Camacho O sea, y pues sí, es de verdad, vaya, es de neta Es la raza, ahí está ¿Algo que quieren agregar? Ah, ¿con el cual afuera también hacen la carne asada? Siempre, siempre hacemos la carne asada, siempre hacemos la carne asada La única vez, ¿podemos decir marcas o no? Ah bueno, hubo una boda que sonó mucho en un McDonald's De una pareja, la primera vez en toda Latinoamérica, nos invitaron porque eran fans, o son fans, la familia Ahí no hicimos carne asada porque pues ya Ronald se encargó de dar la cena Pero todas las demás presentaciones sí hacemos la carne asada Hasta cuando fuimos con Pitbull nos llevamos al asador de aquí allá a Tampico, ¿no? Tocamos allá en Tampico, este, y sí, siempre que se pueda, se hace No, 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 no No, no, no No, no, sí, siempre, 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 siempre Ay, mi你有 subsequentexist kilometres de la serie, siempre, siempre, siempre No, no �전 sin нравas nosotros Tip3 El último video que sacamos fue El Atrapado del EP que estuvo nominado a Mejor Disco de Hip Hop Independiente el año pasado y con esta producción Martes de Pornopad estamos por grabar en este mes de diciembre un video somos como menciona Bull un poco prolíficos y nos gusta darle material a la raza entonces a veces sacamos material que no necesariamente es el sencillo en el radio van a estar sonando algunas canciones y tal vez va a haber unos videos en internet que sean de otras canciones también Bueno básicamente el primer EP fue cuando Café Tacuba un grupo que admiramos y respetamos tanto Bull como yo su carrera artística y ellos como personas cumplía 20 años de carrera e hicimos un disco conceptual que se llama Darre Album ahí jugando un poco también con el nombre de album del otro grupo electrónico y son 6 tracks que rehicimos o sea no rapeamos sobre las canciones como lo que hace Pop Daddy sobre las de Sting sino que cortamos pedazos de música compusimos letras nuevas inventamos coros nuevos y grabamos el disco y dijimos bueno si ellos están a gusto con esto y no tienen ningún inconveniente por manipular o distorsionar de cierta manera su trabajo y no lucrar con él pues lo vamos a regalar lo llegaron a conocer a través de Balbi, Majonaz le dio el disco a Rubén Albarrán y dijo no si está brutal hasta Manuel del Real declaró que era un halago nos invitaban cuando vinieron a tocar a Monterrey y dijeron no, pues dale, chido y a la fecha creo que lleva ya más de 5 mil descargas y por eso pues obviamente decimos no venderlo y este disco ya son composiciones con material totalmente original de nosotros y por eso lo estamos vendiendo bueno pues el grupo se llama Zosaya, Z-O-Z-A-I-R-A si lo buscan en el Google o en el Google es de los primeros hits y hay mucho material, el nuevo disco Martes de Pornopaz lo pueden comprar en iTunes o lo pueden comprar en tiendas aquí en Monterrey y mándenos un correo, si lo checamos y si contestamos y la página es Zosaya.com.mx ahí pueden entrar, descargar nuestro EP y descargar un par de rueditas gratis que estamos dando del disco para que se lo chequen y después si les gusta lo ven a comprar ¡Suscríbete al canal!